Sigamos haciendo quilombo, que los vamos a rajar Sonando la cacerola, reclaman los pibes la libertad Aunque manden a la yuta para reprimir Si todo el pueblo se une no van a vivir No puedo pagar el gas, tampoco pagar la luz Porque vivo en Argentina, donde mi abuelo pelea por su salud La policía cada día más sortida Si sos villero, hoy tiran contra tu vida Gracias por ver el video